¿También? Sí, ya está en pantalla de complemento. Bueno, entonces yo les voy a hablar de caídas y bueno, como definición, este va a ser un evento que va a ser la consecuencia de cualquier acontecimiento que va a precipitar al paciente al piso contra su voluntad. Esta suele ser repentina, involuntaria e insospechada y puede ser confirmada por el paciente o por un testigo. Como epidemiología, pues tenemos que los adultos mayores, pues son los que tienen mayor incidencia. Y bueno, los accidentes dentro y fuera del domicilio en estos adultos mayores son la sexta causa de morbilidad en los pacientes mayores de 65 años aquí en México. Y pues es la quinta causa de provocar estos tipos de accidentes en las personas adultas mayores. De esto, pues el 70% se van a deber a las caídas. El 50% van a presentar lesiones leves, el 10% lesiones importantes, principalmente las fracturas, como por ejemplo la de coles o la de cadera. Y bueno, el 3% otro tipo de lesiones. Y pues bueno, también es importante recalcar que pacientes que están institucionalizados en asilos o residencias o casas de día, pues tienen una incidencia mayor de entre 40 o 60% de padecer una caída. Y bueno, hay una clasificación, se va a clasificar como caída accidental, aquella que se puede producir por una causa ajena a la persona en un entorno que sea potencialmente peligroso para él. Por ejemplo, barreras arquitectónicas, que haya pisos resbalosos o mojados, o pues también que mencionaba que las escaleras también es como que un factor de riesgo para estos pacientes. Se le va a llamar caída de repetición a la persistencia de factores predisponentes, como por ejemplo la polifarmacia, que estos pacientes, debido a que si tiene varias enfermedades, pues va a estar tomando varios medicamentos, que estos también en sus efectos adversos, puede estar que tenga mareo o así. Entonces ese puede ser un predisponente para que se pueda caer el paciente. o caída de estancia prolongada en el piso, que va a ser aquella en la que la persona adulta mayor va a permanecer más de 15 minutos con incapacidad para levantarse y sin ayuda. ¿Tienen alguna duda con esta clasificación? No, gracias. No, todo bien. No, todo bien, Frida. Gracias. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí te escuchas bien. Sí, sí te escuchas bien. Bueno, ¿quiénes van a presentar mayor riesgo de caer? El sexo femenino tiene mayor predisponencia, pero pues conforme vaya avanzando en la edad, se van a igualar ambos sexos. También que sea mayor a 75 años, una persona con mayor dependencia para actividades en la vida diaria, por ejemplo, que ya muestre algún tipo de dificultad para levantarse de la silla. También, como ya les mencionaba, quienes toman más de tres medicamentos, como hipotensores, hipoglicemiantes o psicofármacos. Personas que ya presenten alteraciones visuales y auditivas, que ya no puedan estar atentos a su entorno y pues pueda provocar el accidente. Personas que sean portadoras de enfermedades crónicas, neurológicas, osteoarticulares o musculares. Pues también personas que se exponen a barreras arquitectónicas. Y también antecedentes previos de caídas también se puede considerar como un factor de riesgo, ya que pues el 75% de estas personas que ya sufrieron caídas anteriormente pueden sufrir una nueva caída en los seis meses siguientes. Y bueno, aquí ya está un poco más desglosado de las causas que la puedan provocar, por ejemplo, como ya les mencionaba, de las que pueda haber alguna alteración en la función neuromuscular y en la marcha, por problemas secundarios, por ejemplo, que tenga un trastorno circulatorio, que padezca enfermedades cardiovasculares o pulmonares. También que ya muestre debilidad muscular de miembros inferiores o que presente alguna alteración en los reflejos posturales. Por ejemplo, que en estos pacientes adultos mayores, el mareo y el vértigo tienen una alta prevalencia. También la hipotensión ortostática y pues que puede ser más frecuente si el paciente también tiene una enfermedad neurodegenerativa como Parkinson. También puede estar asociado a otras enfermedades crónicas degenerativas. Las principales son osteoartritis, artritis reumatoide, enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, alguna secuela de fractura que puede estar mal consolidada en las extremidades inferiores, alteraciones de la marcha por déficit sensorial, como por ejemplo del lado izquierdo, que podemos ver que puede ser un trastorno visual o auditivo o ambas, que son la principal causa de desarrollo de accidentes en estos pacientes. Entonces, síncope o delirio. Y bueno, dentro de los fármacos que pueda en sus efectos secundarios producir estas condiciones a sufrir una caída, pues son las benzodiazepinas, antidepresivos, antipsicóticos o también antiportensivos que van a favorecer la hipotensión ortostática. Y pues son los fármacos que más se utilizan en esta etapa y pues si son combinados, por así decirlo, pues tienen una mayor prevalencia a tener alguna alteración en el equilibrio y pues pueda producir una caída. Y pues también tenemos obstáculos ambientales. En los sitios donde mayor se produce una caída en estos pacientes, pues puede ser en su cuarto, en la cocina o en el baño, ya que son como que los sitios que más frecuentan estas personas. Y por ejemplo, en el baño, pues se puede caer en las bañeras, ya sea que el piso esté mojado, muy resbaloso. En su cama, por la altura de la cama, que a lo mejor le queda muy alta. Y también por eso se puede caer. O por ejemplo, también que no haya una buena iluminación. Y como por ejemplo, también se pueden parar al baño en la noche. Y por esto, pues también puede predisponer a que no esté al tanto de su entorno y pueda producir el accidente, también las escaleras, los tapetes o los muebles que estén localizados como que muy cerca a las escaleras o pasillos. Y bueno, vamos a tener varias complicaciones por caídas. Vamos a tener lesiones en tejidos blandos que pueden ser como equimosis, que requieren de algunos días para desaparecer, o unas excoriaciones que van a tardar más tiempo en sanar y pueden dejar incluso pequeñas cicatrices. Como ya les había mencionado, fracturas. Pues con la edad se incrementa la pérdida de la densidad mineral ósea y pues esto puede presentar osteopenia, una franca osteoporosis. Y pues las fracturas, las más comunes son las de coles, porque pues cuando caen meten las manos para caer. O pues también había leído que también es muy frecuente la de cadera, porque pues también por la edad ya no caen hacia adelante, sino caen hacia atrás y pues la cadera es lo más frecuente que se fracture. También puede producir traumatismos cráneo encefálico. La desventaja de aquí es que los síntomas pueden aparecer hasta 14 días después de que se haya sufrido la caída y pues se puede presentar con un cuadro clínico con deterioro cognitivo, estado confusional o delirio. También puede dejar incapacitado al paciente. Esta incapacidad se divide en dos, en funcional o en psicológica. La funcional pues va a haber una limitación en los arcos del movimiento, va a haber una disminución de la fuerza de la extremidad lesionada. Y pues esto también nos puede producir que el paciente pues se mantenga inmovilizado un mayor tiempo y pues también pueda ya depender mucho tanto físicamente como psicológicamente de sus familiares. ¿Por qué? Porque también hay una incapacidad psicológica que pues va a hacer que el paciente tenga una pérdida de la confianza para desplazarse por el temor de volver a caerse. Y pues esto se le conoce como síndrome post-caída que incluso la puede desarrollar el paciente este síndrome incluso aunque no se haya caído anteriormente. Pero pues sabe que se puede caer y afecta a su psicología y también si se llega a caer y lo presenta pues altera en su estado de emoción porque pues se va a sentir como frágil o débil y pues esto lo puede orientar a una depresión que puede ir en aumentos y también tiene una incapacidad funcional y pues se inmoviliza. Aparte de que también mencionaba la literatura que los familiares también como que aceptan también dejar que el paciente se mueva lo menos posible por esto de que pues se vuelva a volver a caer y pues entonces estén aceptando también que deje de mover pero pues va a tener una mayor demanda en una dependencia a caer en una dependencia. Y bueno, también pueden llegar a la institucionalización del 20 a 50% de estos pacientes que han sufrido caídas pues han requerido una hospitalización o ir a una residencia o asilos que puedan brindar los cuidados para los pacientes que estén parcialmente o totalmente con algún tipo de incapacidad. O también en otros casos puede llegar como complicación el paciente a la muerte debido a que pues si han sufrido fracturas, perdón, tienen un mayor riesgo de una mortalidad de un 20 a un 30% dentro del primer año posterior a la fractura. Y bueno, ¿cómo se tiene que diagnosticar? Pues también es importante saber nosotros en el área de la salud que las caídas no son normal en el paciente adulto mayor porque pues estaba leyendo que era como una enfermedad invisible por así decirlo, ya que como dos de edad lo tomamos como que se acepta porque ya es como un paso más al envejecimiento. Entonces se puede caer el paciente y pues como ya está normalizado por así decirlo pues no se podría detectar como qué es lo que lo está causando y pues no poner como medidas generales para ese paciente pues para prevenir que no se caiga y pues también para prevenir las complicaciones que ya les había mencionado. Entonces es importante en la historia clínica pues preguntarle al paciente cuándo y cómo fue la caída en qué lugar sucedió. También si hubo testigos que la presenciaran si tuvo síntomas asociados como palpitaciones pues para descartar si tiene alguna otra enfermedad o si hay otra cosa que lo esté causando si la caída ocurrió después de cambiar una posición brusca y rápida si tuvo pérdida del estado de conciencia si le había sucedido esto antes y pues también preguntarle qué medicamentos son los que está tomando. También se le tiene que hacer una adecuada exploración física se le tiene que hacer un monitoreo en la frecuencia cardíaca en busca de bradicardia, tarquicardia u otras alteraciones de ritmo también se tiene que tomar la presión arterial en decúbito y en bipedestación con intervalos de 1, 3, 5 minutos valorar la magnitud de los déficits sensoriales, visuales y auditivos una adecuada exploración neurológica también es importante hacer la valoración de la marcha con la escala de TINETI y del equilibrio y pues bueno también no se nos debe olvidar revisarle sus pies y el calzado del paciente ya que pues el calzado si no tiene un adecuado calzado pues también este puede ser el que esté condicionando a que el paciente sufra caídas también se tiene que interrogar el ambiente en el que vive también se aquí también se interroga a su cuidador a sus familiares pues de las características o las condiciones del hogar y de las áreas donde transita también en donde ocurre el accidente para identificar las barreras arquitectónicas que pudieron haber este causado causado este este evento y bueno aquí está la la escala de la escala de marcha y equilibrio de TINETI como ya lo habíamos visto antes y pues para el equilibrio el total es de 16 y para la marcha es de 12 y pues ya se suma y pues este si tiene una puntuación de 19 a 24 pues ya tiene un riesgo de caída si tiene menor a 19 pues ya tiene un alto riesgo de caídas en esta escala a mayor puntuación menor riesgo de caídas va a tener también este se realiza una lista de verificación de los riesgos en el hogar y pues se va se va a dividir en tareas domésticas en los suelos por ejemplo si procura que todas las alfombras pequeñas tengan un dorso antideslizante si están fijados los bordes de la alfombra si existen desniveles en el suelo en las escaleras por ejemplo si están todos los bordes de la escalera bien sujetos en buen estado si es de poca pendiente su escalera también en esta lista pues están el de los baños y también ahí hay alfombra si tiene un barandal el baño si se mantiene el jabón en una jabonera de fácil acceso si las toallas u otros objetos que están en el baño también se encuentran en un lugar accesible si hay una cortina en la bañera para evitar pues que el piso esté mojado también por ejemplo si pues el suelo está mojado en cuánto tiempo pues se limpia para evitar estas cosas en los pasillos si puede cruzar todas las habitaciones y pasar de una a otra sin dar vueltas alrededor de los muebles si está libre de obstáculos si hay cables de teléfono u otros aparatos que puedan obstruir como que el camino si hay una iluminación si hay interruptores cerca de todas las puertas si hay una iluminación suficiente para eliminar áreas oscuras si también tiene un interruptor al alcance de su cama la cocina pues y los utensilios que más están que más utiliza están a la altura de la cintura o el calzado como ya se los mencionaba si tiene sus zapatos suelo o tacones para evitar deslizamientos o la silla o este que si usa una silla fuerte para alcanzar anáqueles altos o si sus sillas se encuentran en buen estado y pues son muchas muchas preguntas pero pues esto pues nos va a orientar pues a identificar si existe un factor ambiental que pues que esté provocando esto y pues también para prevenir dentro de las medidas generales pues como ya lo veíamos pues está muy asociado a sarcopenia o a un síndrome de fragilidad entonces pues es importante mantener el paciente una adecuada actividad física y una alimentación de acuerdo a su edad pues también para que el paciente gane masa muscular evitar pernidad de esta y pues para mantener en funcionalidad al individuo y también pues evitar el consumo de alcohol drogas y algunas otras sustancias con fines recreativos también este existen los auxiliares de la marcha pues como una herramienta de independencia por ejemplo los bastones que éstas sigan siendo uno de los auxiliares que continúa utilizándose con buenos resultados dentro de sus usos están que pues es para la prevención de las caídas también disminuye el desgaste y el dolor de las articulaciones que soportan el peso y pues hasta también se puede utilizar como un coadyuvante en el tratamiento del síndrome post caídas este el bastón sus características es que debe de ser liviano y pues a la vez también debe de brindar un adecuado apoyo a la persona adulta mayor para pues que su paso sea seguro y ligero también este otros auxiliares son las andaderas que éstos son utilizados en trastornos del equilibrio y pues si esta alteración afecta a ambos miembros pélvicos y que no sea muy favorecedor el bastón pues se usa la andadera y pues este también el tipo de calzado adecuado es recomendable para también la prevención de las caídas no se debe de contar con costuras internas esto para evitar algún tipo de lesión debe contar con plantillas especiales que ayuden a distribuir el peso del cuerpo durante la pisada y serlo bastante anchos también para evitar una presión excesiva en dado caso de que los pies se dematicen tiene que provocar el calzado un buen apoyo y amortiguación al talón por lo que deben de contar con al menos 13 milímetros de material elástico a los lados del talón y pues también que su suela sea antiderrapante y bueno este es el artículo que que encontré de sobre las caídas y pues que es una causa de accidente en el adulto mayor en donde bueno nos habla de que en los últimos 100 años la ancianidad se ha convertido en un problema social importante pues los adultos mayores son especialmente esenciales a disminuir su capacidad y su estado de funcionalidad sus condiciones de vida de estas personas son difíciles pues pierden su actividad social y su capacidad de socialización y pues en muchos casos se sienten postergados y excluidos también el artículo menciona que a los 60 años el 15% de los individuos va a presentar alteraciones en la marcha y va aumentando a los 70 años el 35% de estos ya va a tener alteración en la marcha y aumenta hasta un 50% en mayores de 85 pues también mencionaba como ya les había dicho que pues la capacidad la alteración en la marcha perdón se puede complicar con las caídas y pues esto va a constituir la causa más frecuente de accidentes en la etapa geriátrica y pues también que los adultos mayores lo aceptan o sea las caídas la aceptan como una parte inevitable del envejecimiento y pues por eso no se consulta mucho este tema con su médico y también este que es más frecuente en mujeres pero avanza la edad y se igualan de igual manera para sufrir caídas en ambos sexos y bueno pues que las caídas es es un hecho impredecible en la mayoría de estos casos se debe a una inadaptación del entorno donde se vive y puede estar ocasionado por muchísimos fractores por ejemplo trastornos de la marcha que arrastren los pies hipotensión ortostática factores ambientales también hacen referencia a que es muy importante no dejar de lado las consecuencias psicológicas que puede causar porque pues van a intervenir muchísimo la ansiedad y el miedo a presentar una nueva caída aparte de que la familia este este acepta la limitación de la movilidad y pues con esta reducción de la movilidad va a favorecer la rigidez en las articulaciones y debilidad a lo que pues se va a ver muy comprometida y pues para la ruptura de este círculo vicioso se debe de se debe de movilizar y rehabilitar al paciente de manera precoz tras la caída para evitar este tipo de situación y pues también genera costos porque pues los ancianos que han sufrido una más caídas van a visitar con mayor frecuencia a su médico servicio de urgencias o van a ingresar a hospitales y residentes geriátricos y pues también se va a asociar más a que haya una institucionalización entonces pues también abarca consecuencias físicas psicológicas y económicas todo este tema de las caídas y pues van a interferir obviamente en la calidad de vida del adulto mayor y pues también constituyen las caídas un problema global de salud pública y pues sí es importante estar capacitados y no dejar de lado este tema pues para mejorar este mucho mejor su calidad de vida y pues también para mantener su independencia y pues creo que eso es todo de mi parte ok Frida tu artículo aquí está no los vas a comentar sí fue eso ah fue todo eso ok vale dudas doctores yo sí tengo una duda doctora menciona Frida que uno de los a lo mejor de los errores al momento de la rehabilitación de nuestro paciente es que la familia lo sobreproteja y evite que se mueva pero su recomendación cuál sería en caso de que este paciente ya tiene caídas recurrentes a lo mejor diario y obviamente pues no hay alguien que puede estar 24 o 7 pegado a él para evitar que se caiga entonces o sea usted como especialista que recomienda en este caso pues para que ya o sea se pueda llevar una rehabilitación pero tampoco esté con esta constante sí claro Antonio perfecto mira me voy a ir un poquito más atrás porque yo te preguntaría por qué se está cayendo tanto y en base a eso ya yo miro las estrategias a llevar en su entorno acuérdense doctores siempre que haya una caída una caída es el motivo de que algo anda mal eso júrenlo algo anda mal puede ser a nivel biológico puede haber en su entorno o metabólico algo está pasando a veces algunos autores le llaman caída sentinela o sea la caída te está avisando que hay algo más puede ser que a lo mejor ande descontrolado con presión arterial esté tomando algún medicamento que le esté haciendo que esté obnobilado o mareo hipotensión ortostática puede ser que esté deshidratado puede que esté descontrolado con diabetes melitus o algún medicamento que está tomando de nueva cuenta y ya tiene efectos adversos secundario a esto visión borrosa hipotensión ortostática somnolencia etcétera entonces lo primero que ustedes deben decir se cayó acuérdense esto es de las tres reglas así en forma coloquial es caída cama cajón ¿no? o sea ¿por qué? porque después de la caída toda la trascendencia que ya nos dijo compañera de lo que significa que un adulto mayor se caiga entonces una caída puede ser de una consecuencia leve de un rasponcito un chipotito lo que sea hasta de graves consecuencias de de complicarse y de morir tan grave es así las consecuencias de una caída o puede significar el hecho que después de haberse caído ya nada es igual de ser funcionalmente independiente queda completamente dependiente o a lo mejor ya requiere a un auxilar para la marcha pero ellos mismos te lo dicen ay doctora yo desde que me caí ya no ya no es lo mismo ya no salgo ya me tienen que ayudar ya me tienen que asistir y vienen otras complicaciones como la depresión el aislamiento las consecuencias del encierro ¿no? entonces sí es mucha la trascendencia de la caída ahora para hablar de síndrome de caída son dos caídas en seis meses o sea ni siquiera digan síndrome de caídas a decir como cinco o seis caídas para que no ya con dos caídas que tenga ya sea un síndrome de caída y ya te está hablando de un síndrome gerontológico que te obliga a pensar por qué se está cayendo tan frecuentemente entonces de ahí van a ir encaminadas las las estrategias entonces yo les digo a ver ¿cómo es la te llega a ti? y dice doctora se acaba de caer entonces tienes que hacer toda la semiología de esa caída ¿cómo fue la cinemática de esa caída? y entonces tú te tratas de recrear el escenario en donde se produjo esa caída entonces toda la semiología de una caída ¿dónde se cayó? ¿cómo se cayó? ¿qué estaba haciendo? ¿perdió el conocimiento antes o después? ¿qué medicamentos se estaba tomando? ¿fue tropezón? ¿fue pérdida del conocimiento? ¿estaba solo? y algo muy importante la pregunta que no puede faltar porque es de valor pronóstico ¿se levantó solo o necesitó de ayuda para volver a levantarse? esto es quienes se quedan en suelo se quedan tienen peor pronóstico a aquellos que se cayeron y se volvieron a levantar y mucho peor pronóstico a aquellos que nadie evidenció la caída y se mantuvieron en el suelo 30 minutos una hora dos horas al día siguiente porque eso lo escuchamos doctora nadie supo cómo se cayó el chiste de que yo a la mañana siguiente ya la encontré tirada en el suelo entonces en el suelo implica hipotensión hipotermia deshidratación y aparte las consecuencias de esa caída o nequimosis un sangrado un evento vascular cerebral etcétera entonces sí y porque digo caída cama porque se va a tener que si tuvo la consecuencia importante de esa caída pues hay que encamarlo ¿por qué? porque a lo mejor se fracturó hubo necesidad de intervención quirúrgica o de aparato de yeso o simple y sencillamente una inmovilidad cayó en cama y cajón ¿por qué? porque se desencadenan todas las complicaciones de una inmovilidad infecciones lesiones por presión bacteremia septicemia deshidratación troma embolia pulmonar sepsis y Baba y Superman todas esas por eso es cajón entonces una caída y más muchas caídas yo tengo que ver es que doctora siempre se cae porque es no quiere utilizar el bastón y entonces viene la la respuesta de su compañero es decir bueno pues entonces tengo que idearme a lo mejor el bastón está incorrectamente indicado a lo mejor ya necesita de un punto de apoyo de dos puntos de tres puntos o el de arañita entonces yo tengo que ir a indicarle que para que ya no se me va a quedar a lo mejor le cambio de bastón o a lo mejor ya no lo alcanzo mejorar su estabilidad con un bastón a lo mejor lo que requiero es una andadera y evito que se caiga más o es que a ver donde siempre se cae ay doctora siempre se anda cayendo en su cuarto ok descríbame como es su cuarto su recámara y ya me empieza a platicar no pues es que él duerme con los adolescentes los adolescentes tienen su computadora tienen su estéreo tienen sus banquitos tienen la patineta y con esto siempre se anda tropezando cuál es la recomendación ahí y respondiendo lo que me dice compañero quitar barreras arquitectónicas quitar lo que con lo que se puede tropezar con lo que se puede caer desde cables pisos sueltos tapetitos banquitos juguetes cables mal puestos iluminarle bien su recámara arreglarle bien tantas cachivaches nada más su cama su murosito y el camino libre para su baño y que no me pongan más tantas cosas porque a veces también son el cuarto de cachivaches incluyendo el viejito entonces que el entorno en donde él mantiene el mayor tiempo posible pues sea lo más amigable y sea lo más adecuado para que no sufra otra caída más ¿no? entonces ya desde ahí empiezan tus recomendaciones ay estos geriatras se meten hasta la recámara del adulto a la recámara a la cocina a todos nos andamos metiendo hasta con la información del cuidador oigan pues es que a lo mejor ya de tantas caídas él ya no puede vivir solo y entonces empiezas a hacer tus recomendaciones él ya no puede vivir solo necesitan un familiar que lo cuide un cuidador formal un cuidador informal o siempre hay una buena onda en la familia o una que no tengan nada que hacer o un nini por ahí pues lo pongan a cuidar al adulto mayor o que no hay nadie bueno pues una gericultista una enfermera o ya estamos empezando a pensar a lo mejor en un modelo de atención geriátrica sala de día hospital de día centros de casas de cultura que vaya a hacer sus actividades que lo acompañen entonces más o menos si me ubican en qué sentido van la prevención de otra caída pues es que doctora siempre porque siempre anda con la azúcar alta ah pues ese es el motivo de las caídas o sabe que doctora se volvió a caer oiga pero porque porque perdió el conocimiento pero sabe que doctora de pronto él ya sabe que se va a caer porque ah pues porque dice que empieza a ver borroso empieza a ver ah pues a lo mejor es una lipotimia a lo mejor es un síncope a lo mejor es una arritmia a lo mejor es un tías y entonces tengo que irme sobre ese camino entonces tengo que abordarle hacerle un holter un ultrasonido de carótidas para ver qué tanta terosclerosis tienen le mando a hacer una tomografía axial computarizada de menos un electrocardiograma porque a lo mejor es una arritmia que le está causando estas pérdidas síncopes cardiogénicos ¿no? y entonces por ahí me voy pero todo esto de qué me va a orientar por qué camino irme pues por toda la historia clínica por toda mi valoración geriátrica por toda su atención biopsicosocial y yo entonces empiezo a dar las recomendaciones ay doctora pues es que siempre anda con chanclas pues le quito las chanclas y lo hago ver que no las chanclas son verdaderos deslizadores que se andan matando con su chanclita entonces de hoy adelante que su pantufla sea con talón esas destalonadas no son muy recomendables que si es un zapato cómodo que tenga estos de agujetitas y eso no que mejor sea su velcro ¿no? que esté bien ajustado que tenga antiderrapante o las escaleras que también tengan cinta derrapante que tengan sus sujeciones ¿no? al baño ponerle las sujeciones ay doctora pues es que modificaciones arquitectónicas ni modo hay arquitectos modificaciones que son muy caras ¿no? pero una sujeción ay doctora pues es que eso hay de esos cortineritos chiquitos que se ponen se taladran se ponen un tornillo quedan muy firmes en la regadera en el lavabo en el WC en su cuarto barandales donde pueda irse deteniendo y que no le implique mayor riesgo ¿no? pues que se fue al baño y con su misma pipí se resbaló pues entonces acércale un cómodo o las sillitas estas para el WC que hagan pipí ahí o tengo que idearme la manera de poder prevenir las caídas porque digo una caída ya me está avisando que tiene un 75% de riesgo que ahí va otra y a lo mejor la otra va a ser la fatal ¿sí? y entonces más o menos en ese sentido van a ir encaminando mis recomendaciones de que ¿por qué se está cayendo tanto? y dicen ¡ay doctora se volvió a caer! pues a lo mejor ya es un Parkinson porque tiene inestabilidad de la marcha a lo mejor es una arritmia es una fibrilación una auricular a lo mejor ya es una insuficiencia verteurovacilar ¿no? a lo mejor nada más le tengo que ajustar su medicamento antihipertensivo o es muy común que utilicen benzodiazepinas mal hecho es que ¡ay! que tiene trastorno para dormir ¡ay! pues dale su pastilla ahí va el médico y le zampa su diacepam o su aprasolam lo que sea o inductores del sueño mal hecho tienes que mirar primero por medidas higiénicas del sueño y sobre de eso trabajar y es que las benzodiazepinas acuérdense que tienen tolerancia entonces necesitan cada vez más dosis para llegar a un medio efecto y aparte se la toman a las 11 de la noche pues claro que en la mañana todavía tiene el efecto y anda medio borrachín y dice ¡ay sí! entonces ¿qué se hace? o se las vas disminuyendo o se la quitas o entre que se la das disminuyendo se la das más temprano para que no amanezca con todavía ese efecto acuérdense la gabapentina la pregabalina la carbamazepina todos estos te producen tomnolencia y te producen efectos anticolinérgicos entonces a veces se los tienes que dar mucho más temprano a la hora de irse a dormir y no tan tarde o antes de irse a dormir en lo que merienda para que a la mañana siguiente esté despabilado esté despierto entonces vean ustedes que si nos sirve mucho esto para no perdernos doctores porque de pronto tienen tantas cosas los adultos mayores y tantas causas intrínsecas extrínsecas o de las dos entonces tú tienes que ponerte a analizar bien tu caso y a plantarte en una sistematización de estudio entonces ¿con qué van a empezar el estudio? pues con tu historia clínica y con tu valoración geriátrica integral te apoyas con algunos laboratorios gabinetes y sobre eso trabajas empiezas a diagnosticar y a prevenir otra caída más pero vean es bonito porque ya no te pierdes ya dice bueno ya hice su historia clínica valoraciones un laboratorio un gabinete y así no te pierdes pero si empiezan de aquí para allá y no sistematizan el estudio del adulto mayor se van a perder doctores se pierden porque te pierden porque tienen un montón de cosas en cambio el abordaje yo quiero que ustedes aprendan a sistematizar y a ir en orden pero en un orden clínico no un orden a lo loco ay pues sale una tomografía a ver qué sale no no a ver qué fundamento tienes para mandarle la tomografía no pues nada más a ver qué sale no juicio clínico siempre un juicio clínico individualizando un tratamiento personalizado y apoyándonos con la familia y si interviniendo hasta en modificaciones de casa no sé si te contesté la pregunta si doctora quedó todo claro muchas gracias ok muy bien jóvenes entonces tarea hay una calculadora de fragilidad y cuando vaya háganla hoy a un adulto mayor al que quieran y puede ser que ay pero es que mi abuelito no vivo pues si te puedes una videollamada o algo alguien se llama calculadora de fragilidad así búsquenla calculadora ya la buscaron calculadora si en la aplicación ¿verdad doctora? si calculadora en google ah ok calcular índice escala la voy a buscar y se las voy a mandar ok doctora si creo que hay varias si la voy a buscar y se las voy a mandar ok ok doctora ok chicos pues entonces nos vamos a la siguiente presentación bueno hasta mañita que descansen gracias nos vemos doctora hasta luego hasta mañana doctora